Esta villa marinera de mi tierra asturiana donde las olas del mar me despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto Tiene brujo y alegría Tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Ese quijón No te olvidaré nunca Nunca, nunca Quijón del alma Barrio décima de Villa Una de grandes cantores La playa de San Lorenzo Donde surgen los amores Esta belleza del muro Con sus lindas chavalinas Este jijón es cachondo Y alterna en la cibería Ese jijón El jijón de sueños Es un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No te olvidaré No te olvidaré Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca No te olvidaré Gracias por ver el video